Encantos del Perú Gracias familia, gracias patria querida Somos heridas de amor Y el cazador solitario Para ti mi amor Y el cazador solitario Y el cazador solitario Y para que abraza una llama 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 Esto es heridas de amor Y el cazador solitario Que bonito Beso, beso, beso Para bailar Para gozar Purita calidad Purita elegancia Beso Con mucho amor Para Y encantos del Perú Beso Lúcite, lúcite Beso Que bonito Que bonito Beso 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 Gracias por ver el video.